Hola, soy Tomás Ruiz Osorio y les voy a tocar de craquindor, cuba la comadreja y de mosquito. Voy a empezar con The Craquindor. Ahora voy a, ahora voy con, cuba la comadreja. Voy a, ahora voy a tocar de craquindor. Ahora voy con The Mosquito. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado mucho. ¡Adiós! Bueno, yo soy... dierlandés y voy a tocar los Pollitos Da Coben, Tendido Mago , La Moleca y Ponha Tomado Gracias. 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 Buenas tardes. Mi nombre es Emiliano Rincón. Voy a tocar La Pastorcita, Doña Araña. Robando por la colina, se llueva y es rellita donde estás. Robando por la colina, se llueva. Robando por la colina, se llueva. Robando por la colina. 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 ¡Gracias! Amén. 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 Hola, mi nombre es Cristóbal Duque y les tocaré un minuto en sol mayor y buen rayo. Amén. 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 Buenas noches, mi nombre es Oradol Buen Abriñez, Y hoy voy a tocar la vieja canción francesa y muy chules. Amén. 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 Muchas gracias. Hola, mi nombre es David Rayo y voy a tocar balada de Johan Ferrer y Pumiela. Amén. 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 Gracias por ver el video.